Salmos 10 del 1 al 18 Los salmos son generalmente canciones, alabanzas a Dios. Otras veces son oraciones de intercesión. El Salmo 22, por ejemplo, le llaman el Salmo de la Cruz. Ese Salmo inicia diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si usted quiere saber lo que pensó Jesús mientras estaba en la cruz, le invito a leer el Salmo 22. Ese Salmo dice, Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso nunca sucedió a la Rey David, pero sí sucedió a Jesús. Es un Salmo profético que se anticipó al tiempo y escribió la oración de Jesús en la cruz. Es precioso, le invito a leerlo. Hoy nos toca el Salmo 10 del 1 al 18. Y este Salmo es la expresión de alguien que observa la injusticia en este mundo. La Biblia dice, En el mundo tendréis aflicción. Mientras estemos en este mundo, vamos a observar que habrá maldad. Hasta el día que Cristo venga y establezca su reino justo, habrá maldad en esta tierra. Pero no siempre la maldad dominará totalmente, ni tampoco la justicia reinará totalmente hasta que aparezca Jesús. Mientras tanto, prediquemos, establezcamos el reino de Dios. Porque si algo detiene la maldad, es la intercesión, es la alabanza, es el poder del Evangelio. Una vez escuché de una niña que se convirtió en nuestra iglesia. Ella dio el testimonio. Y cuando se convirtió, el problema fue que al llegar a su casa, la abuela la echó de la casa. Esta niña, su madre la había abandonado. La tenía la abuela, pero cuando ella aceptó al Señor, la abuela la echó de la casa. ¿Por qué? Porque la abuela era hechicera y desde niña la vestía a ella como novia de Satanás. En unas fiestas de gagá y de palos y de vudú que ella hacía. Pero el día que esa niña aceptó al Señor, cuando llegó a su casa, la abuela le dijo, Ya tú no puedes entrar a esta casa, porque si te dejo entrar, los demonios no van a poder entrar. Fíjese usted a lo que se refería Jesús cuando dice, el que no es conmigo contra mí es. Cuando Jesús decía, cuando la Biblia dice en San Juan capítulo 1, que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Fíjese, como por una niña pequeña haber aceptado al Señor, aquella abuela se quejó que ya los demonios no iban a poder entrar a esa casa. ¡Cuán grande es Dios! Entonces, cuando en un pueblo, en un vecindario, alguien acepta al Señor y empieza a orar, a interceder por su casa, por su familia, las fuerzas de las tinieblas tienen que huir, retirarse. Por eso dice la Biblia, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Por eso dice la Biblia, has cambiado mi lamento en danza, me ceñiste todo de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Porque el lamento que el enemigo quería, la muerte, la destrucción, el diagnóstico de muerte, de aborto. Ayer le escuché un testimonio en la célula que me dejó impactado. Una señora decía, yo comparto el testimonio con algunos familiares, y un familiar que escuchó el testimonio, el devocional, estaba pensando abortar, y cuando yo, el devocional, dijo que no, que iba a tener su niño. La palabra de Dios es poderosa y trae vida donde el enemigo quiere sembrar muerte. Mientras llegue el día de la redención, Dios levanta intercesores como Elías, aleluya, como Daniel, como José en Egipto, como Josué. ¿Por qué? Hay un arma muy poderosa que Dios le ha dado a su pueblo, es la oración de intercesión. ¿Recuerda cuando Abraham intercedía por Lot y por Sodoma y Gomorra? Dios le ha dado ese privilegio al hombre de hablar, de interceder, y eso es lo que hace el Salmo 10. Entonces, leemos, ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia, el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El salmista se pregunta, Señor, ¿Por qué tú estás lejos en el día de la tribulación? Es decir, dice, hay veces que veo los hombres malos en su maldad y veo como que tú estás lejos. Pero con todo, él dice, el malo será atrapado en su maldad. El salmista sabía que Dios ve todas las cosas. A veces vemos, por ejemplo, políticos corruptos que conducen el dinero público como si fuera cosa de ellos. Pero vemos que aún en la justicia humana, muchos de esas personas que en el pasado estafaron indolentemente, muchos de ellos hoy están en la cárcel. Y aún en la justicia humana, muchas veces vemos que la justicia alcanza al malo. Pero el salmista dirige su oración a Dios porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pecado no es solo el mal que hacemos, sino el bien que dejamos de hacer. Y siempre que veas maldad, iniquidad, puedes orar, puedes clamar. Y por eso Jesús decía, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Dice el verso 4, el malo se jacta del deseo de su alma. Es decir, la palabra que usa ahí en se jacta, en hebreo es halal, que de aquí viene la palabra aleluya. Halal, jah. Esa palabra halal, jah, se pronuncia halal, yah, oh. Y de ahí viene aleluya, aleluya. Que significa alabanza a Jehová, pero dice que el malo se alaba el mismo y que alaba sus obras malas porque él cree que se la está comiendo, como decimos en República Dominicana. Él cree que él está bien. Y la Biblia dice en el Salmo del Señor, se reirá de ellos. No ve que viene su día. Gloria a Dios. El verso 5 nos dice, sus caminos son torcidos. En todo tiempo tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecian. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos se están acechando al desvalido. Acecha en oculto como león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se esconde, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. En esto uno puede pensar todas aquellas personas que usan falsas premisas para engañar al pobre, al desvalido. Y uno puede verlo, por ejemplo, inclusive con la publicidad engañosa. Uno puede verlo con los engaños, con las injusticias. Por ejemplo, en este día me preguntaba alguien que si yo apoyo o no el aborto. Y yo le decía, de principio no, no apoyo el aborto, soy pro vida. Pero es que además veo que la discusión se está llevando de una manera que dejan a los jóvenes como sin información y sin opciones. El aborto te hace libre, fin de la conversación. No. ¿Por qué no le damos más opciones a esa persona? Yo estoy seguro que si aún una persona que ha sido violada o que tiene un embarazo, como ellos le llaman, no deseado, le dicen, sabes, mira, la lista de adopción en la República Dominicana es tres años. Alguien que quiera adoptar un niño tiene que esperar tres años. Vamos a establecer un programa que permita que si tienes un embarazo, una de esas personas va a cubrir todos tus gastos, desde el embarazo hasta que el niño nazca. Él te va a pagar todo, te va a pagar toda la consulta médica, lo que tú necesites también te lo va a dar. Cuando el niño nazca, él va a pagar todo. Y cuando des a luz, tú dejas el niño ahí, esa persona lo recibe y tú continúas tu vida. Y así esa criatura no tiene que morir. El gobierno puede abrir muchos programas, muchos tipos de programas para dar incentivos especiales a ese tipo de persona, garantizarle unos ingresos sustanciosos. Mucho tipo de cosas se puede hacer, pero no. Se lleva la conversación a un extremo, donde quieren ridiculizar a cualquier persona que tenga una opinión contraria. Se le acusa de ignorante, de tapado, de antiguo, de malo. Y hay muchos temas que se están manejando de esa manera en esta sociedad moderna, donde se silencia la razón. Una vez vi un gráfico de un bombillo que un grupo de vela lo llevaban a la horca. No dejaron hablar al bombillo y sencillamente había que ejecutarlo porque pensaba diferente a todas las velas. No. Y no es cierto que los cristianos somos personas de mente cerrada. No. Nosotros nos gusta oír múltiples opiniones. Todas las grandes, y quiero que me escuche bien, todas las grandes universidades de Estados Unidos fueron fundadas por cristianos. Yale, Princeton, todas ellas, averigüe, fueron creadas por mentes cristianas. Iniciaron como centro de estudio bíblico y análisis. Y de allí se fundaron las más grandes universidades de Inglaterra, Estados Unidos y las grandes naciones de Occidente. Sí, fue con un pensamiento cristiano que se fundó la gran nación de los Estados Unidos de América. Entonces, ahora nos quieren hacer pensar que los cristianos somos retrasados. No es cierto. Y a veces observamos cómo se manipula la verdad. Porque vivimos en una sociedad donde existe una premisa que dice, repite la mentira muchas veces hasta que parezca verdad. Y eso es lo que hacen los medios de comunicación. La propaganda de los gobiernos, de los fondos que defienden intereses comunes. Por ejemplo, en Estados Unidos, usted y yo sabemos que hay una ONG financiada por grandes intereses. Que el aborto lo financia. Y sabemos que ciudades, por ejemplo, como Nueva York, un niño hasta que no ha salido del aborto, del vientre, puede ser abortado. Un día antes de que el niño nazca, pueden abortarlo. Porque es un feto y porque no es un ser humano. Eso ellos dicen. Sin embargo, pueden coger la parte de ese niño y venderlo. El corazón, el hígado, etcétera, lo pueden tomar para... Y entonces uno ve como una doble moral. Y así hay muchos otros temas. Pero... Y entonces el hombre, ¿qué hace? Que se constituye Dios. El hombre ahora es quien decide quién vive y quién muere. El hombre es quien decide quién es varón y quién es hembra. Quién aborta y quién no aborta. ¿Qué le parece? El hombre ahora ya no toma la ley moral de Dios, sino que el hombre ha construido su propia ley moral. Él decide lo que está bien y lo que está mal. Y así vamos. La palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Que no debemos odiar a ningún ser humano porque piense diferente a nosotros. sino que debemos orar e interceder. Aleluya. Pararnos en la brecha. Porque, repito, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay... A veces miramos las personas que financian las cosas con las que no estamos de acuerdo. Pero detrás de esas personas que hacen o ejecutan o financian cosas malas, debemos ver la mano de Satanás y sus demonios. Y debemos orar e interceder en el nombre de Jesús. Para que venga a nosotros tu reino, como dice el Señor. Y en el reino de Dios no hay muerte, no hay lágrimas, no hay sufrimiento, no hay angustia. Y esa debe ser nuestra oración. Aleluya. El verso 13 nos dice... Perdón, el verso 12 nos dice... Levántate, oh Jehová, Dios. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho... Tú no lo inquirirás. Tú lo has visto. Porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Qué cosa tan bella. Este salmo nos dice... El malo dice que tú no lo inquirirás. Que tú no te vas a dar cuenta. Que él va a robar y que va a matar y que tú no lo vas a ver. Pero el salmista en el verso 14 dice... Tú lo has visto. Porque tú miras el trabajo y la vejación. Y tú das recompensa con tu mano. Y él concluye con una hermosa poesía. Cuando dice... A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Qué cosa tan bella. El vulnerable. El necesitado. El desvalido. El Señor nos manda a levantar la voz por los que no tienen voz. Hacer expresión de su amor, de su justicia en esta tierra. El verso 15 dice... Quebranta tú el brazo del inico y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido. A fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Tiempo vendrá cuando el Señor será rey en toda la tierra. Tiempo vendrá cuando no habrá más llanto, ni dolor, ni angustia, ni sufrimiento. Mientras tanto, nuestra misión en esta tierra es predicar la palabra de Dios. Es interceder, levantarnos a la madrugada y reprender todo espíritu de muerte, de violencia, de accidente, de hurto, de robo, de atraco, de droga. ¿Cuántas personas caen en los lazos de la droga? ¿Qué podemos tú y yo hacer para que nuestro país, nuestra ciudad sea un mejor lugar? Para que Dios reine. Hay personas que dicen, no, porque yo me voy para el cielo, mi amor. Mientras tanto, estamos en la tierra. Ora y haz algo para que tu vecindario sea diferente. Venga a nosotros tu reino. Dios le bendiga. Dios te guarde. Te invito a que digas conmigo esta oración. Dios mío, aunque vea la prosperidad del impío y sienta que tú te encuentras lejos de mí, no dejaré de clamarte. Tú escudriñas todas las cosas, quebrantas el brazo de los opresores y ayuda al humilde. Deseo permanecer siempre en tu santa presencia. Si en alguna ocasión me he comportado como aquellos malos que hacen maldad y creen que Dios no los ve, perdona todo pecado oculto. Atráeme a ti con cuerdas de amor. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sin importar cuál sea tu pasado, sin importar lo que haya sucedido, yo te invito a que hoy levantes tu oración al Señor y le dice, acéptame, soy tu hijo, perdona mis pecados. Gracias por salvarme. Dios te bendiga.